¡Ahí va! Como lo tienen todo cenado ¡Ay! Todas las cenas ¡Ahí va! ¡Ay! Todo cenado ¡Ay, ay! ¡Ay, naray! ¡Ay, braña! ¡Ay! Todo muy bien cenado ¡Ahí van! ¡Ay! ¡Ahí va! ¡Ay! ¡Ay! Aquí viene la morrada ¡Ay! ¡Ay, braña! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí van! ¡Ay! 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 ¿Qué va a brañar ahí? ¡Ahí viene un jabalí pequeño! ¡Ahí viene una cría! ¡Ay! 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 Hay que ver una cría. Hay que ver una cría. ¿Dónde va? Hay. Hay.